Entonces, el tema de hoy es cinemática. ¿Qué es la cinemática? El estudio o la descripción del movimiento, la descripción del movimiento, lo que significa es que tenemos que entender, comenzar por entender que cada uno hace movimiento. ¿Qué es movimiento? ¿Qué es cambiar de posición? ¿Cómo se llama? Un cuerpo, sería cambiar de posición, ¿qué? El cuerpo. Para eso necesitamos usar, echar mano o hacer uso de cantidades que podamos medir. Mencionaste una, el tiempo. Necesitamos poder medir el intervalo entre eventos. O sea, eso le llamamos tiempo, que fue una de las cantidades que vimos ayer. Entonces, la definición de movimiento, vamos a decir, movimiento dijiste que es cambio en la posición, y la posición de esta es incómoda, de cuerpo, cualquier cosa, cualquier cosa. Llamemos de cuerpo, en física los físicos lo llaman cuerpo. ¿Vamos? ¿Sabes por qué dicen que los físicos tienen? ¿Vos! ¿Vos? ¿Vos o le enseñan físico? ¿Vos tienen física? Yo, yo no soy físico, vean, no tengo nada aquí. ¿Vos? ¿Vos soy biólogo? ¿Vos? 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 a base de experiencia y de echar a perder ¿bien? bueno, entonces cambio en la posición ¿qué es posición? el lugar en el que se encuentra ese cuerpo ese cuerpo es un objeto entonces podríamos decir la posición de objetos no importa cuál sea el objeto cualquier objeto y eso lo pueden objetar también porque vamos a ver más adelante si efectivamente es solamente de objetos si hay algunos entes que pudieran no ser objetos cambio en la posición de objetos ¿qué es posición? ¿mencionabas entonces? posición la posición la posición es una situación espacial entonces mencionabas como cantidad que quizá debemos considerar para contar para medir el tiempo pero dado el concepto de posición requerimos más bien dimensiones espaciales magnitudes espaciales ¿y cuál es la primera que debemos tomar en cuenta? pues la primera dimensión espacial que es la longitud la cantidad espacial la cantidad que nos da la información sobre cómo es el espacio es la longitud no el tiempo el tiempo el tiempo nos da información sobre el universo respecto a otra característica del universo que son los eventos que ocurren en ese universo entonces necesitamos situación espacial y para eso requerimos entonces medir longitud ahora para medir longitud ¿qué necesitamos? no solamente la unidad de la longitud si necesitamos un punto de referencia inicial a partir del cual construimos un sistema de referencia entonces necesitamos para esto referencias infinidad como cuando van a pedir trabajo y les piden referencias entonces ustedes dicen ah bueno si me piden referencias aquí está mi cero y entonces los corren o no los contratan depende de cuál va a ser el trabajo las palabras se llaman las palabras voy a buscar en otro lado ya no sabemos la historia ok excelente presentación me presento de manera excelente no importa no importa cómo me vista pero no tienes un empleo es que es cierto ya veremos ya veremos ya veremos ok ya veremos incluso qué es trabajo de verdad soy un niño soy un niño ok bien referencias y nuestra referencia es el origen el cero el origen ahora entonces necesitamos colocar en un espacio en un espacio necesitamos colocar una referencia un punto un punto inicial de referencia un punto inicial de referencia pero antes necesitaremos preguntarnos el movimiento de qué queremos conocer ah ok correcto este no te pierdas el video si por qué bien entonces ¿cuál es el objeto que nos interesa conocer su situación espacial? ¿ya pensamos en algún objeto que les gustaría conocer la situación espacial? ¿ya formaban equipos? no ¿no? en dos minutos formen equipos rápidamente dos minutos son los de laboratorio ¿no? ah sí a ver hemos mencionado varias cosas voy a hacer un pequeño paréntesis ahorita ahí está un pequeño paréntesis voy a hacer un paréntesis un poco más grande ahí está un poco más grande ¿por qué? ¿por qué incluso lo pongo así? no solamente estoy haciendo palabras para que se despierten sus coños a detrás está también es otra broma no estarás dormida a menos que estabas dormida con los ojos hay casas tengo una en casa nunca falta alguien así bien entonces hemos mencionado que para poder abordar esta aventura en la que estamos llamada comprensión de la física para entender el mundo vivo es el curso de física geográfica espero que sea realmente una aventura para mí si lo es no sé si voy a sobrevivir no, no ya llevo varios años uno más espero también mencioné que vamos a usar uso vamos a echar mano vamos a hacer uso de diferentes recursos uno de ellos es internet uno de ellos es internet por eso hay un sitio web o website en mi pocho un website hay un grupo facebook ya entraron al grupo de facebook correcto porque algunos estuvieron pidiendo entrada de física biológica del 15p no, creo que estaban viajando en el tiempo se fueron al pasado hay una lista si encuentran el grupo del 18o ok y van a dejar al futuro bien entonces tenemos un grupo en facebook y en el grupo en facebook compartimos información por ejemplo son datos con contexto si yo pongo nada más una lista de flexómetro cronómetro pelota es una lista de palabras que quizá corresponde a objetos como si les digo traigan tales cosas y luego pongo que vamos a revisar el concepto de cinemática y pongo por ahí algunas ecuaciones hay un contexto hay un contexto hay un contexto en el cual van a quizá a usar el cronómetro la regla no sé son los objetos que están mencionados en el grupo de facebook lo hago en facebook pero es más rápido y más fácil que hacerlo en el website administrar un website es un gorri aún así lo hago ok bien entonces en el website les puse una lista de materiales que nos pueden ayudar a tratar de entender qué y cómo es el mundo físico para poder entender cómo podemos usar esa comprensión para estudiar lo que realmente nos interesa no ustedes no van a ser físicos formalmente físicos licenciados en física no van a estudiar fenómenos físicos o parámetros físicos o descubrir la leyes de la física ese no es el objetivo del entrenamiento o formación profesional que están recibiendo en la universidad sino el convertirse en un profesional que contribuya a resolver problemas nacionales y en el mundo relacionados con los sistemas biológicos si van a ser biólogos para poder resolver esos problemas abordarlos estudiarlos entenderlos comprenderlos describirlos entonces necesitamos conocer otros lo que se sabe a partir de otras visiones del mundo por ejemplo desde esa cosa llamada física entonces necesitamos entender la física para poder entender a los sistemas biológicos y la física nos ha permitido conocer el desarrollo de la física o la visión a partir de la física mencionar esto entonces creo que sí nos permite tratar de entender cómo es el mundo y tenemos que entender cómo usar esas descripciones la primera es que la cinemática es la descripción del movimiento ojo es una descripción en dos palabras la cinemática contesta a la pregunta de cómo no qué ni por qué tal vez cuándo tal vez cuándo pero básicamente es como la pregunta que contesta describe el movimiento que es el movimiento es el cambio de la posición de entes cualquier ente por ejemplo una pelota por ejemplo un leopardo por ejemplo una población de bacterias sistemas biológicos ¿bien? ¿cómo cambia la posición de una pelota o cómo cambia la posición de un leopardo? ¿cómo cambia la posición de unas bacterias? la posición no exactamente pero podemos desprender de esta comprensión del mundo que nos permite entonces comprender otros fenómenos que ocurren en el mundo tal vez no la posición de las bacterias pero sí la cantidad de las bacterias por eso puse la palabra ente ente puede ser una cosa o puede ser una cantidad un número ¿cómo cambia un número? ese número puede ser la posición respecto a una referencia espacial la posición espacial respecto a una referencia espacial o la cantidad de objetos la cantidad de bacterias ¿cómo cambia? es la pregunta ¿cómo cambia un objeto de posición en el espacio? por eso mencionamos que necesitamos entonces una referencia para medir un arma una cantidad de objetos que se llama objetos ¿bien? la información de este para entender esto está aquí la puse yo aquí ahí en el profesor pero también están los libros de física ¿sí? hay muchos libros de física muchos libros sobre física hay bastantes en la biblioteca hay muchos en las librerías no sé cuántos hay en sus casas ¿quién tiene libros de física en su casa? levanten la mano casi todos ¿sí? algunos a lo largo del paso por las escuelas en los niveles escolar se han comprado libros otros han ido a bibliotecas mejor otros lo han pedido prestados y luego lo regresan hay muchas formas de conseguir la información que tiene la humanidad actualmente no solamente en los libros también hay los sitios en la web les podemos llamar bibliotecas virtuales bibliotecas digitales entonces ¿para qué he hecho este curso del paréntesis? aquí vamos a tener acceso a información en particular puede ser información pública general o información específica de nuestro curso que está comprendido en el contexto del grupo de física biológica del 17P el día de ayer comenzamos a tratar de entender o que más bien de conocer el mundo y vimos que para conocer el mundo necesitamos conocer que existen cantidades que necesitamos contar cosas pero no cualquier cosa y no cualquier cosa de inicio hay una especie como de guía o mapa a través del cual sea la mejor manera de llegar a un lado si quiero llegar allá afuera es bastante difícil tengo que de inicio abrir la puerta y luego tratar de pasar perdón por la puerta es más apropiado seguir un camino específico que uno que no me va a llevar a ningún lado el mapa para llegar a ese conocimiento de la física está en el website del curso y en el grupo facebook del curso ahí está el mapa de a dónde queremos llegar de dónde partimos y a dónde queremos llegar esto está dentro del contexto esto lo están aprendiendo ustedes en una institución educativa en una escuela en realidad no es una escuela es una universidad una universidad no es una universidad es más que una escuela es más que una escuela de hecho es una escuela y otras cosas más porque hay escuelas que no son universidades aunque también en esas escuelas se pueden tener formaciones profesionales en diferentes campos de conocimiento humano por ejemplo en la escuela libre de derecho ahí se puede estudiar para ser un licenciado en derecho o incluso tener estudios posteriores al grado de licenciado estudios de posgrado en derecho ¿por qué? ¿por qué? porque una universidad de acuerdo al concepto global internacional e histórico es una organización una institución en la que se realizan se ofrecen estudios superiores precisamente de licenciatura por ejemplo y te pueden ser también de posgrado o sea posteriores al grado de licenciatura eso lo tiene que ser una universidad pero también puede ser una escuela pero una universidad además de ofrecer estudios y los títulos correspondientes tiene que realizar investigación original original en el sentido de que estoy investigando algo y me va a llevar a un descubrimiento nuevo no se sabía antes o quizá confirmar algo que alguien que alguien más había descubierto o propuesto pero que no era seguro es una hipótesis yo hago una investigación que confirma la hipótesis del otro y eso me lleva a construir el conocimiento que tiene la humanidad cuando confirmo lo que propuso otro confirmo su hipótesis nos acercamos a plantear lo que llamamos una teoría una descripción precisa de un hecho en la naturaleza o un fenómeno en la naturaleza eso es una teoría una descripción confirmada confirmada por otros si no está confirmado es solamente una hipótesis entonces necesitamos confirmar las explicaciones para poder decir que son teorías si no está confirmado le llamamos hipótesis y ese proceso se llama investigación y esa se hace o en centros de investigación institutos de investigación o en universidades hay centros de investigación que no son universidades hay instituciones de investigación que no son universidades hay centros por ejemplo el centro Godard de vuelos espaciales que depende de una oficina del gobierno de los Estados Unidos no es una universidad es un centro de investigación el centro europeo de energía nuclear la investigación nuclear con el centro europeo de investigación nuclear el CERN la Furchurch es en francés el centro europeo de investigaciones nucleares no es una universidad es un instituto de investigaciones un centro de investigaciones ahí nos ofrecen estudios ahí se hace solamente la investigación quieres llevar a ella tienes que haber estudiado antes en otro lugar en una escuela por ejemplo o en una universidad entonces una universidad debe tener al menos dos actividades si ofreces estudios eres y además es investigación eres una universidad si haces investigación y además ofreces estudios aunque tu nombre no lo tenga eres una universidad por ejemplo el Instituto Tecnológico de Massachusetts que está en Boston el MIT es una universidad aunque su nombre no lo diga y hay universidades que no lo son aunque su nombre lo diga sobre todo en México la década de los 90 sería un boom de presión de universidades para ofrecer más lugares de espacio a los muchachos pero muchas que se abrivan como universidades no realizan investigación por lo tanto no son formalmente universidades de acuerdo a la definición del concepto de universidad a nivel mundial aunque se llaman universidades en la práctica no lo son así son los hechos yo no lo inventé no lo dice Raúl Alba lo dice la historia de la educación superior y la investigación en universidades desde el siglo octavo las primeras universidades se fundaron en el norte de África en la cuenca del Mediterráneo y todavía queda una que fue fundada en la 200 no sé qué está en Marruecos y ha trabajado sin parar durante esos muchos años la universidad más antigua de México no sé cuál sea creo que es la de Michoacán o la Veracruz no es la UNAM la UNAM tiene poco más de 100 años la creó como universidad nacional la creó por Julio Díaz a partir de la escuela de medicina la escuela de ingeniería y minas la escuela que estaban regadas en el centro de la ciudad dijo ahora son la universidad nacional de México es más lo celebraban hace poco no sé entonces por qué dicen es que la universidad tiene 400 años si fue la primera en América Latina no la primera universidad en este continente fue la real y pontificia universidad de la nueva España y esa ya no existe en esa se creó la escuela de minas la escuela de medicina pero después de la independencia la real y pontificia la universidad de México desapareció quedaron las escuelas la universidad ya no existía y después de Juárez menos después de la reforma liberal liberal kilocrófica en Juárez pues se le quitó a la iglesia católica la la administración de las escuelas o de la si hubiera existido todavía la universidad la real ya no puede ser la real porque era la hispanía bueno la pontificia universidad de México habrá dejado de ser pontificia a partir de la reforma si este hubiera sido el caso ¿bien? finalmente la UNAM tiene poco más de 100 años la UAM tenemos 40 y algo vamos a cumplir 43 44 ah no le hagas caso no le hagas caso yo tampoco entonces estamos en clase ¿bien? bueno como hacemos procesos educativos en las universidades como parte de esa actividad de formación profesional para que tengan su título de biólogos lo hacemos ¿cómo lo hacemos? con un plan de estudios y bueno eso es con base en ¿qué es lo que tenemos que aprender? lo que está en el plan de estudios el mapa del conocimiento pero ¿cómo lo podemos dice práctica? ¿cómo lo hacemos? viene también de la en el año 800 históricamente corresponde a qué era en la historia de la humanidad la Edad Media es medieval el origen de las universidades es medieval a partir de los monasterios cristianos a partir de ahí se crean las universidades inicialmente es para formar religiosos para formar monjes no para ser real monje eso es más recientemente ¿cómo lo hacían? pues como como se practicaba la religión cristiana la religión cristiana ¿cómo se practicaba la religión cristiana? en los templos en los monasterios llegaba el el padre mayor se subía se subía al púlpito y dictaba la cátedra se hacía igual y en muchos lados se sigue haciendo igual no ha cambiado en más de mil años cuando alguien llega y se presenta como soy el catedrático no ha cambiado en más de mil años creo que su modelo educativo es un poquito atrasado por eso es que en México tenemos el nuevo modelo educativo dicen espero que sea real bueno entonces eso lo que significa es que hay una cierta tradición de cómo se ha hecho y así ha operado la Universidad de París la Universidad de Las Pascades que también está en Francia la Sorbonne Cambridge Oxford la Romano Sol en Moscú la de La Habana la de San Pablo la de Buenos Aires la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Puerto Rico fue creada con una idea diferente por eso es que ustedes no llevan asignaturas ni materias sino unidades de enseñanza primisal parte de una teoría psicológica educativa desarrollada en la década de los 50 y 60 por psicólogos argentinos no voy a abundar mucho en ello porque necesitamos regresar a esto no va a tomar 4 minutos más nada más y esto lo menciono porque ayer incluso alguien me preguntó profesor este el reporte ¿qué? y alguien me decía y la alguien puso y la práctica ¿cuál? no he mencionado ¿he hablado de reportes? ¿he hablado de práctica? no ¿hablé formalmente en laboratorio? no les dije el aula aquella en la que estuvimos ayer es un aula tipo laboratorio diferente a esta aula que no parece laboratorio pero este es nuestro laboratorio nuestro laboratorio finalmente el laboratorio es donde se elabora y no porque sea no los voy a contratar ¿sí? le voy a enseñar labor como trabajo ¿cuál trabajo? el trabajo de aprender de comprender de entender qué caramba es la cinematográfica ¿sí? bueno entonces tranquila 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 entonces sí incluso anoche después de varias insistencias de varios comentarios terminé poniendo en Facebook no en el grupo sino en mi página ni en mi muro como dice en la fotografía ya no sé ni cómo se llaman aquí en mi cara lo puse ¿qué puse? entra no sabe lo puse lo puse en Twitter lo puse en Twitter también ¿cómo? ¿tú hice en Twitter? aquí está el intercuso para soncito en Twitter cada quien el sistema educativo superior en México produce adultos imaginados alguien se lo comenté ayer ¿a quién? sí me preguntaste y no lo digo no lo digo mal plan ni en plan usted está estudiando una carrera científica y van a tener que aprender qué es y cómo se hace la ciencia y cómo se vive y se practica la ciencia y el trabajo profesional científico la ciencia es una forma crítica de pensar y por lo tanto tiene que ser una forma crítica de actuar tiene que ser una forma crítica de ver el mundo tiene que ser una forma crítica de expresarse crítica como descripción del fenómeno ¿cómo es el fenómeno? nos guste o no el fenómeno así es la naturaleza así es la biología así es nos guste o no la biología nos ha permitido reconocer que los seres vivos nacen se alimentan se alimentan crecen a veces se reproducen a veces no y mueren aunque a nadie le guste morir todos nos van a morir ¿cuándo? no sé cuando suceda hay otras formas de pensar y de querer ver el mundo pero la forma científica llamada biología describe que los seres vivos los entes biológicos mueren punto los fundadores de las universidades tenían una idea diferente del mundo después de morir vas a vivir en el más allá o en el más acá en el cielo en el infierno en el purgatorio no sé quién quiera que lo purguen eso de que le den aceite de resino de resino de resino de resino de resino de resino es muy cruel esa canción de que el médico tenía uno de bien de ho, ho, ho quizá con eso lo censuraron luego al grillito cantor bien entonces aquí lo que ustedes pueden ver y también está YouTube ya termino pueden YouTube está como un recurso para que ahorita algunos compañeros tuvieron que retirarse algunos no pudieron venir algunos me han comentado que no tienen problemas de horario etcétera entonces hace algún tiempo me supe que existía este servicio en internet había una cuenta y ya no puedo entender por qué pero tiempo después me di cuenta pude entender que podía yo usarlo para resolver un problema que incluso yo a veces viví y algunos de mis compañeros más cuando estudiaba yo la licenciatura que no podía llegar a clase no podía venir a clase de hecho mi esposa no se tituló finalmente porque debido a una lesión tuvo que hospitalizar la cirugía y eso le impidió aprobar unos cursos si se le acabó el tiempo y por un una materia o una hueá más bien porque las materias son hueás o una hueá no se puede titular cumplió todo casi todo el plan de estudios excepto psicóquilica no la puedo acreditar por que se le acabó el tiempo por cuestiones médicas de salud me parece injusto pero así era el mundo entonces no existía youtube pidió la prórroga pero ya estábamos casados y ahí fue otro factor médico con mi hija o la carrera por supuesto mi esposa no dudó fue un embarazo problemático la mandaron a apoyar entonces como no podía asistir entonces finalmente la evaluación la evaluación sobre educación no calificó la educación sin el estado de salud de la persona lo que yo debo evaluar al final de este trimestre es que ustedes entendieron todo esto y más no si vinieron a calentar una banca no si se enfermaron no si tenían que ir a trabajar o no si hay casos que tienen que ir a cuidar al hijo que está enfermo varios compañeros son padres de familia me parece una injusticia que no puedan obtener una profesión una formación profesional y un título profesional por factores que no son académicos no son académicos finalmente no los puedes controlar como dices tienes toda la razón tienes la boca llena de razón ¿bien? entonces para evitar eso afortunadamente se podemos usar internet se puede sobrar más clases para que puedan ustedes si no bien no hay problema la ven después y entonces si surgen dudas preguntan y no es que no puede haber profesor mañana hay clases hasta el próximo aparte no vamos a ver cuándo están todos los demás recursos del web y de repente veo que así con mi sonorita en mi celular a las 3 de la mañana suena ah sí tiene dudas porque tiene que resolver y quiere entrar mañana sí me voy a ver mala onda si no le contesto me contesto y me muero de ahí ¿bien? ¿bien? no es para que lo hagan siempre ok bueno ya ¿está claro? esto esta experiencia que van a tener durante estas 11, 12 semanas creo que va a ser diferente y espero ojalá y eso es acudir no a cristianismo sino a reformismo ah alá y ahí viene ojalá tira alá ¿sí? está en el lenguaje como se llama yo espero que sí logren el objetivo de aprendizaje el objetivo educativo que puedan ser capaces de en el futuro usar la física para ser mejores biólogos punto es el objetivo no otro bueno vayamos a eso entonces por lo tanto no hay prácticas de laboratorio no hay cátedra aunque ahorita si estoy yo como dictando una cátedra no más bien estoy platicando con ustedes y hablamos algunas dudas es que no entiendo al profesor yo tampoco y lo mismo dice mi esposa y no se refiere a mi lengua este por cierto cuando escriba yo ves en el pizarrón casi siempre cuando escribo estoy hablando lo que estoy escribiendo escuchen no copien además está el video si algo les quedó en duda pueden consultar otra vez y si aún así queda la duda se pueden comunicar conmigo fuera de casa ok y yo les puedo complicar más maduro entonces vayamos entonces a resolver esto que puse yo aquí arriba bien movimiento ¿qué caramba hace el movimiento? es el cambio de posición de algo inicialmente en el espacio inicialmente en el espacio vamos a comenzar el espacio el espacio lo medimos con longitudes un algo parece un algo ya les puse en el web que es necesario que trajeran por ejemplo pelotas la pelota de squash es idónea por las magnitudes que tiene hace relativamente fácil poder usarla trabajar con ella en al menos aquí se movió en una línea recta además puedo usarla para otras cosas puedo ¿más bien? ahí está la pelota ahí está para este curso se requieren pelotas ¿ok? estamos ahí tengo una ahí hay una pelota por eso yo que en este curso necesitamos pelotas ¿qué me está aquí? ok ¿dónde está la pelota? necesitamos para hablar en términos de la física y no como cualquier persona que no sabe que existe o no entiende la física necesitamos echar mano de las recomendaciones físicas necesitamos una diferencia puede ser en la maleta puede ser en el pizarro pero tiene que ser más preciso es como la diferencia entre la explicación que da o da el pensamiento cristiano sobre lo que es la vida respecto a la diferencia que cae en cuanto a la explicación que da el pensamiento biológico sobre lo que es la vida son dos definiciones diferentes aquí la pregunta que podemos hacer después es ¿cuál es la más cercana a la realidad de la naturaleza del mundo? podemos entonces escoger una de las dos pero deberemos asumir las consecuencias de nuestra decisión yo decido si hago mi vida con base en mi pensamiento cristiano muy válido personalmente o si hago mi vida con base en mi pensamiento biológico algunos cristianos como todos digo dicen no sufren esta vida para que vivas en la otra en mi pensamiento biológico digo a ver nací en 1961 y no sé cuándo voy a morir podría yo estimar cuándo podría a menos que me caiga ahorita un meteorito tener una idea de cuándo podría morir más o menos como cuando para yo saber cuánto vivió mi mamá mi papá mi abuelita mi abuela mi bisabuelo si yo me parezco a ellos quizá tenga una duración de vida similar hago comparaciones necesito referencia mi referencia son mis ancestros bueno este se supone que uno debería aprender de los papás puede no suceder y entonces si tu papá murió resulta que murió a los 32 años por sus hábitos de vida porque le traba bien a los las garnachas y entonces murió por un infarto porque se le atajonaron las arterias con la grasa y tu comes igual pues lo más probable es que te muevas a los 30 y tantos y se te atajonan las arterias en exceso y eso sin contar los fenómenos que no podemos bueno que tu papá manejaba 400 kilos y el sentido contable y murió poco después de que naciste es más antes llegaste a nacer y tú te platicamos con mi papá así yo quiero salivar lo más probable es que mueras si no al mismo tiempo si de manera similar hay referencias siempre hay referencias bueno siempre hay referencias puede ser a este pensamiento al otro pensamiento cristiano le llamamos pensamiento religioso al basado en biología le llamamos pensamiento científico porque la biología es una ciencia no es ni siquiera una filosofía es una ciencia ciencia en términos modernos de la ciencia porque la palabra ciencia es muy antigua la mencionan los griegos la mencionan los hebreos en el tal está la palabra ciencia pero tiene otro significado otra acepción no significa lo mismo es como la palabra gay la palabra gay en el siglo XIX significaba un caballero elegante muy masculino en todos los ámbitos de su conducta y actualmente no significa lo mismo nada más entonces puede verificado las palabras puede cambiar en el tiempo es un fenómeno humano pensamos una referencia más precisa más verificable además por ejemplo si alguien te dice no este vas a a terminar esta vida y luego vas a tener otra bueno denme una referencia una referencia de que efectivamente hay una vida más allá y entonces a ver tómense las manos no tómense las manos concéntrese y vestidos vengan a mí no sé si es o no es veraz habría que lo que empezamos a hacer ayer así de experiencia es lo que vamos a hacer hoy en el tiempo que nos queda bien ok cuál sería la referencia para decir dónde está esa pelota más sencillo que eso ahí está ese es mi punto de referencia o sea una ventaja es que el punto de referencia es arbitrario inicialmente inicialmente es arbitrario yo lo pongo ahí y de ahí ahora sí tomo del sistema de internacional de unidades tomo la unidad fundamental para de la longitud y tengo entonces no este no porque en este hay error recuerdan en este también pero es menor puedo establecer aquí un sistema de referencia o de escala dimensional ahí está no lo ven porque están los números para arriba bueno sí los veo desde arriba no desde el frente y de acá no los veo perdón y desde abajo menos pero entonces para ayudaros un poco va a haber un poco de error donde ponga yo la marca con él pero puede tener que sea lo menos el error más pequeño aquí son una décima de metro o 10 centímetros o un decímetro hay varias formas de decir yo sería formalmente un decímetro respecto a el origen aquí serían dos decímetros tres decímetros cuatro decímetros cinco decímetros seis siete ocho nueve y aquí sería un metro un metro ahí está ya tengo un sistema de referencia tengo un punto de referencia el origen y tengo un sistema con números y este este sistema con números es un sistema de escala es un sistema graduado o graduado tengo las marcas de los números tengo señaladas las magnitudes de cada una de las múltiplos o fracciones de la unidad entonces tengo aquí un sistema de referencia con escala o escalado con escala por ejemplo del material que usaron ayer usaron un material para medir una cantidad volumen derivada dijimos que es de alta precisión y exactitud para medir volúmenes el matraz volumético pero que no es un sistema de medición escalada no tiene la escala de las fracciones no puedo medir más que 50 mililitros no puedo medir ni más ni menos si miro 50 con alta exactitud de precisión pero si quiero medir menos el error es enorme si quiero medir más el error es enorme porque no tengo una referencia adicional no tengo una escala entonces a veces tengo que acudir entonces a instrumentos de medición escalados aunque el error sea mayor como es el caso de la probeta la probeta graduada es una probeta escalada nada más que no la dicen escalada la dicen graduada tengo los grados o números de la escala de medición para medir necesito una escala de medición ok entonces ya tengo aquí una referencia en mi sistema de referencia escalado espacial y ojo no espacial porque esté así como astronauta no no espacial porque está en el espacio físico no en el espacio extraterrestre bueno entonces es un sistema de referencia escalado espacial o sea se refiere al espacio y por lo tanto voy a medir qué cantidades longitud con cuál unidad con el metro con el metro medio ahora necesito para entender lo que es el fenómeno de movimiento que es un cambio en la posición necesito en el espacio el movimiento inicialmente es un cambio de posición en el espacio necesito una referencia espacial un punto de referencia un sistema de referencia espacial escalado y necesito una unidad espacial para medir cantidades espaciales y la cantidad de espacial es el metro en un espacio de una dimensión en un espacio de dos dimensiones no para el cambio de posición no para la magnitud de la superficie del área sí pero para el cambio de posiciones no para el cambio de posiciones en dos dimensiones necesito ahora sí necesito este pero para atrasarlo de manera más bueno ahora sí cambio su posición en el espacio creo que ahí creo que ahí ahí está y vamos a ver aquí una otra otra dos un decímetro dos tres cuatro cinco decímetros seis siete ocho nueve un metro un metro ahí está pero ¿qué diferencia hay respecto al otro metro? está separado de aquí por 90 grados que es otra forma de medir yo puedo medir la separación entre dos dimensiones por grados un espacio lo puedo medir también no con metros sino con grados y eso es importante ¿dónde está la pelota? necesito darle nombre a las a las líneas de referencia pase de un sistema de referencia de una dimensión o unidimensional a un sistema de referencia de dos dimensiones o bidimensional cada uno de los dos dimensiones está definido por una línea de referencia esta línea de referencia es la línea a la que llamo X y esta es la línea de referencia a la que llamo Y y tengo un sistema de referencia de tipo cartesiano un sistema de referencia de tipo cartesiano pero se lo debemos dirigimos a René Descartes o Descartes aunque eso suena como a juego de baraja René Descartes matemático y filósofo francés teólogo también ok bueno entonces ¿dónde está la pelota? no en metros cuadrados a pesar de que es bidimensional esta es una dimensión y esta es otra dimensión entonces tengo aquí un sistema bidimensional pero me voy a basar en las dos líneas de referencia la línea X y la línea Y y entonces para ubicar la posición de la pelota en el espacio debo indicar dónde se encuentra respecto al origen en cada dimensión ¿dónde se encuentra? la pelota verde se encuentra está en una posición X en X y una posición en Y por lo tanto está en en X está en 0 y es también es mi origen arbitrario en este sistema de referencia del otro 0 vertical o en Y 0,0 como dijiste ¿quién dijo? ¿tú dijiste? yo dije ¿tú dijimos? ellos dijeron vosotros dijisteis todos dijeron ¿bien? 0,0 ahorita estoy indicando la posición tanto en un sistema de referencia o en otro sistema de referencia o en otro sistema de referencia tengo tres sistemas de referencia ahí uno horizontal uno vertical y uno en un espacio bidimensional plano también podré decir espero no darte aquí tendríamos otra dimensión ¿dónde estaría? sería ya no solamente X y Y sino Z estaría en 0,0,0 o sea no coma nada estamos en ayunas la pelota está en ayunas la pelota está en el origen estamos ante un fenómeno de movimiento necesitamos la otra dimensión que mencionó su compañero que ya se tuvo que retirar cambió su posición en el espacio necesitamos entonces una dimensión temporal necesitamos una dimensión temporal una situación espacial y una también una situación temporal una situación temporal temporal y la cantidad ¿cuál es entonces? por supuesto el tiempo ¿y dónde está mi referencia? ¿eh? en el cero del tiempo voy a quedarme por lo pronto como primera experiencia el cambio en la posición en la dimensión x entonces voy a quedarme nada más con el cambio en x y en t pero aquí vamos a tener que empezar a formalizar como lo representamos así como representamos tenemos que empezar a poner referencias incluso cognitivas referencias para conocer así como hicimos para conocer la posición en el espacio tenemos que poner un origen un punto de referencia y luego un sistema de referencia una línea de referencia tenemos que poner un concepto de referencia el concepto de referencia es como represento como represento como lo pongo por escrito el fenómeno que voy a tratar de describir que es el movimiento es t coma x tiempo es t y la longitud sería en función de la posición x x bien x metros t ¿cuál es la mitad? segundos ok entonces t está en segundos x está en metros pero necesito entonces un origen de en la mitad temporal cero segundos y ese yo lo establezco también es arbitral bueno lo puedo representar gráficamente en mi cronómetro aquí arriba aquí está mi cero o en el suyo y puedo entonces empezar a contar unidades de tiempo unidades de tiempo segundos y vamos a ver como si hay una diferencia la pelota está en cero y voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez segundos lo más típico de que hace la gente contar intervalos de diez segundos cada uno de estos pasados que pase la manecilla este es un cronómetro analógico un cronómetro de tiene manecillas y los cronómetros digitales tienen debillos chiste tonto del último día de clase de la semana cada que pasa la manecilla por una marca de un segundo es un intervalo es un suceso o evento es lo que dijimos hace tiempo un intervalo entre eventos ¿cuáles eventos? el paso de la manecilla por cada marca que tiene en el perímetro marca hasta 60 intervalos de esa magnitud de ese tiempo de segundos entonces comencemos a ver lo van a ver ustedes dos ¿listos? vayan contando ¿no alcanzan a ver? a ver vayan contando ¿en cuál va? en el 10 ¿ya? 10 segundos es más fueron 11 lo ponemos acá 11 segundos ¿cuál fue la posición de la pelota? en la dimensión X sigue en 0 en el segundo 1 estaba en 0 al segundo 2 estaba en 0 al segundo 3 estaba en 0 ¿hubo un cambio en el número de la posición? entonces no hubo movimiento la pelota estuvo inmóvil sin movimiento no hubo movimiento no hubo cambio en una de las dos dimensiones esta es inevitable esta tiene que esta cambia estamos atrapados en ella nos lleva el tiempo no puedo detenerme en la dimensión tiempo no puedo aunque quiera así como me voy a morir es inevitable es inevitable que el tiempo me lleve y algún día me voy a morir ¿bien? ¿qué funciona? todo es biológico no lo puedo evitar ¿qué puedo hacer? tratar de ser lo menos nefasto para los demás si tu persona se puede retirar tanto hacer lo mejor posible lo que pueda ok la ocasión atrapada en el tiempo ahora cronómetro vamos a tener un responsable de cronómetro decíamos a ver por favor y ustedes se van aquí vas a contar 10 segundos lo voy a poner ahora en verde x verde x verde se refiere a una pelota vamos a ver qué sucede con la pelota ahora tú nos dices cuándo y ustedes se fijan en la posición ¿listo? tú dime que le aprieto para abajo cuando haga clic entonces tú me dices cuentas tiempo al revés 3, 2, 1, 0 y al 0 aprietas y yo hago algo ¿listo? 3, 2, 1, 0 ¿pudieron contarlas mientras se mantuvo? sí ¿en qué tiempo? 5 pero en no contaste los segundos no los hablaste yo los vi de bien eso no es trabajo en equipo vamos a repetirlo y vas a contar 1, 2, 3 conforme vayas viendo la amanecilla la amanecilla cómo se mueve si fuera digital le dices el dedillo no, los dígitos no cambian a ver va va bien nuevo ¿a cómo lo regresas? con el segundo botón ay aprendiste algo nuevo es cierto aprendiste algo viejo es decir tecnología antigua la ventaja es que no se le baja la fila qué buena onda mi papá tiene como 40 años no funciona a ver 3, 2, 1, 0 1, 2, 1 al primer segundo ya iba acá 6 ¿6? sí cuando dijo 1 ¿te fijaste dónde estaban? a ver vamos a poner números 1, 2, 3 4 5 ¿hasta cuál? 6 y hasta aquí algo pasó que cambió la forma hubo otro cambio estamos ante varios cambios el primero es un cambio de posición al primer segundo estaba del 0 al primer segundo llegó al 6 aquí tenemos un error en la medición ahí tenemos un error en la medición y las posiciones previas 1, 2, 3, 4, 5 decímetros están aquí necesitamos un algo equivalente al vernier diferente al flexómetro que nos permita medir unidades bueno fracciones no unidades fracciones más pequeñas de la unidad tiempo que es el segundo para poder determinar en esas fracciones en qué posición estaba la pelota ¿hay algo más definiente el segundo? la décima de segundo de hecho este crónoma tú dime los segundos son a la primera marca grandecita ¿hay otras marcas entre el 0 y el primer segundo? ¿cuántas? cuatro cuatro marcas dicen que son cinco divisiones ese cronómetro medidor de tiempo me permite medir hasta vigésimas de segundo cada punto dos segundos ¿sí? por ejemplo lo que sea paz ¿cuánto tiempo corrió? ¿dos con cuatro? ¿dos? ¿en cuál raya está? en la intermedia de segundos cada rayita pequeña son punto dos segundos dos punto dos punto ocho está en la cuarta raya son punto dos por cuatro ocho punto ocho centímetros el tiempo que pasó entre el primer clic y el segundo clic el intervalo de tiempo que hubo o el lapso fue de dos punto ocho segundos si podemos medir tiempos más pequeños que un segundo pero depende del instrumento por ejemplo en esta tableta esta vez menos vieja que esa el cronómetro es una iPad 2 y se le ve el tiempo al protector además soy aficionado a este si soy un infantil ¿y qué? bien estas y los teléfonos celulares tienen mejores cronómetros que ese ¿dónde está? aquí está en el reloj ¿sí? ahí está el reloj ahora es el reloj el reloj universal pero me dice que aquí tiene un cronómetro ¿sí? intervalos de cuántas fracciones de segundo puedo determinar aquí vamos le dan a empezar acá iniciar casi no lo uso centésimas de segundo lo paro paz no acá ya está también y quedó un cero al final fueron entre que lo apreté por primera vez y lo volví a marcar por segunda vez pasaron 14.80 segundos no 14.8 ¿recuerdan lo que hablamos ayer? tenemos que indicar el último dígito medido más menos 0.01 segundos en este cronómetro ¿cómo sería? más menos 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 más menos 0.02 porque no tengo divisiones de 0.01 mis divisiones son de 0.02 son el doble de una décima de segundo el doble de una décima de segundo de una vigésima de segundo entonces en este yo mido tiempos si los tengo que anotar en mi experimento se hicieron mediciones cada tantos más menos 0.02 segundos más menos 0.02 segundos en este si lo hago en este más menos 0.01 segundos entonces me da mayor precisión más cercana al valor real mayor precisión no mayor exactitud la exactitud es un número o cantidad o parámetro le decimos cuando se refiere a algo en particular es una cantidad estadística porque depende de la distribución de mediciones qué tan parecidas son ellas ¿sí? qué aspectos fueron las cometidas al revés o ¿ven cómo se hace hacer cebolas? sale esto es más exacto no más preciso la exactitud tiene que ver con el valor real la distribución con la precisión si están ¿sí? ya me hice bolas a ver vamos a ver la imagen vamos a ver la imagen saquen la imagen de la que hace pasada con eso terminamos para que entonces hagan ustedes si no tienen nada que hacer ahorita si no lo hacen más rato con el material que trajeron las actividades ¿cuáles son los dibujos? tenemos cuatro dibujos uno dos tres cuatro ok es más voy a cambiar este de aquí la diana la voy a poner de otro color la voy a poner como se usa en este en 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 arquería en rojo creo que casi se usa en arquería ahí está si los disparos son así si le atiendan al valor real pero están muy dispersos ¿cómo es? es exacto porque tiene tiene que ver en el valor real pero no preciso porque está disperso ¿bien? este ahora no es exacto este es no es exacto pero es preciso no disperso no disperso todos los valores son muy parecidos pero no tienen que ver con la realidad no sé qué estás midiendo no estás midiendo lo que tienes que medir estás midiendo otra cosa tienes que ajustar tu aparato de medición tu instrumento de medición si estás tirando al banco al blanco ve a los farmólogos no ves nada pero bueno ese es el valor de la dispersión la desviación estándar desviación estándar grande desviación estándar pequeña es estadístico el valor busquen la fórmula de la dispersión estándar es una fórmula matemática ¿esto cómo es? no exacto no exacto no preciso están muy dispersos los valores y no tienen que ver con la realidad por eso es no exacto porque no tienen que ver con la realidad y es no preciso porque la desviación de estándar es grande ¿bien? tiende a ser grande ¿y esto cómo sería? exacto preciso exacto y preciso preciso es baja dispersión y tiene que ver con la realidad es exacto ¿bien? ahora sí ya corrijamos siempre que tienen clave esa imagen no salgan sin ello ¿bien? bueno ok ahora para terminar ¿dónde quedó la pregunta de Diego? acá está aquí la puse ¿qué es lo que van a hacer? dense un tiempo de aquí al próximo martes que nos vemos para ver lo siguiente un poco repetir lo que hizo Galileo pero Galileo no contaba con la tecnología que tenemos nosotros Galileo fue quien pudo describir por primera vez cómo es el movimiento de las cosas cómo cambian las cosas en el espacio en función del tiempo ¿sí? es una descripción matemática la posición en el espacio x es una función del tiempo en el primer caso vimos que pues no parece que fue una función del tiempo porque no cambia no hay relación entre la posición y el tiempo no hay no hay cambio de uno respecto al otro pero en el segundo caso en el caso verde vimos que sí cambiaba la posición cuando cambiaba el tiempo cambiaba la posición espacial en unidimensional en la dimensión x conforme pasaba el tiempo en el cronómetro si intentamos hacer el experimento por ejemplo voy a cambiar mi cero nada más para efectos de esta actividad el cero ahora lo voy a poner yo acá 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 más o menos sería otro decímetro este es mi cero cero ahí está aquí sería cero punto uno cero punto dos cero punto tres etcétera hacia abajo es arbitrario el cero es arbitraria la dirección de los positivos y los negativos alguien puede decir bueno es menos uno menos dos menos cuatro es arbitrario pero en este caso digo que es arbitrario lo pongo yo así porque lo que voy a ver es tratar de ver cómo cae la pelota alguien dirá cómo cae para abajo podría caer para arriba bueno de hecho para arriba y luego para abajo tengo que reconsiderar entonces mi sistema de referencia vertical pero vamos a ver cayó para abajo de qué otra manera cayó de qué otra forma cayó perdón todavía no recta recta por qué qué bueno que dijiste recto porque cayó así y no cayó así son dos caídas diferentes una fue recta la primera la segunda no fue recta a la caída recta si la caída es recta la voy a pintar en verde si la caída es recta imaginemos que la línea verde es recta ahí casi quedó decimos que es la caída la caída por la por la forma de la de la línea que pinta parecería que es lineal no el área es recta el movimiento de la pelota vamos a decir pero si yo pongo la escala de x y lo voy a poner ahora con negro y yo veo cómo cambia la posición de la pelota conforme va cayendo tendré que conocer los números que corresponden a su posición en el espacio cada intervalo de tiempo cómo sería la posición vamos a decir y ok fase t coma y t cero uno dos tres cuatro cinco seis cuáles sería la posición cero y cuáles son estos valores eso lo van a hacer ustedes ok ya nos vamos eso lo van a hacer ustedes pero no no alcanzo a ver no alcanzo a notar Galileo hizo una trampa hizo algo parecido a la vez que lo refiere un paraya a la pelota lo que hizo Galileo fue algo como esto tenía una escala y lo que hizo fue como le hago Galileo que un día de tiempo voy a usar Galileo un Galileo en un Galileo recorre hasta aquí hasta aquí de rayitas un Galileo dos Galileos en un Galileo jale en un Galileo ahí no importa en un Galileo recorrió hasta aquí un Galileo en dos Galileos fue a ver otra vez un Galileo dos Galileos dos Galileos se iba por aquí aproximadamente dos Galileos aquí son dos Galileos vamos a ver un Galileo dos Galileos tres Galileos y iba más para allá quiere decir que iba más allá de un Galileo a dos Galileos se aumentó de tres rayas a seis rayas al doble pero para los tres Galileos ya no iba en cuál sería el doble bueno que si ya dos y dos y dos más de tres y tres y tres sería tal vez aquí pero en realidad ya iba más allá cuando llegan tres Galileos quiere decir y en realidad si aquí la magnitud sería tres acá la magnitud era seis en tres Galileos habría llegado no me da la escala habría llegado a nueve unidades en mi regla en tres Galileos este es el doble nueve no me tira sería más sería como doce voy a simplificar recorrió esta magnitud en un Galileo el doble en dos Galileos pero el más del doble en tres Galileos en realidad aquí sería voy a borrar la distancia de unidad sería aquí una unidad acá serían cuatro y acá serían nueve efectivamente ¿cómo es este respecto a a este ya no es el doble es son hay ya el doble de dos pero este el nueve no es el doble de tres es el cuadrado lo que veo es que la distancia recorrida conforme va cayendo aumenta pero no de doble en doble en doble en doble no de manera una tabla posible sería x respecto a y para dos variables cualquiera si este es uno el doble sería dos ¿no? si este fuera dos ¿cuál sería el doble? cuatro si este es tres el doble sería seis si este es cuatro este sería ocho si lo grafico esto me va a dar una línea recta más o menos de esta manera en realidad cuando uno con el atapador ah no ya está también gralito estamos hablando de eso precisamente cuando los objetos caen la forma en la que caen es esta x y cae cero cero uno uno dos cuatro tres nueve cuatro dieciséis cinco veinticinco veinticinco donde x es el tiempo y y es la posición bueno vamos a decir y la relación aquella que puse allá de x respecto a fd con respecto a el cambio de posición más bien la posición respecto al tiempo es de un orden cuadrado lo vamos a ver con más calma el próximo martes para eso que necesitamos que tengan ustedes los números reales los números verdaderos háganlo de dos maneras consíganse una escala y dejen caer una pelota que consigan y también háganlo como mencionaste caída libre dice aquí no está cayendo libre la regla la está deteniendo si no pongo la regla que va a pasar va a caer vertical pero la caída no es en una gráfica de línea recta ¿cómo sería la gráfica de esta caída? no recta o no lineal la caída de los objetos no es lineal la caída de los objetos la relación tiempo espacio no es lineal en dos palabras la velocidad no es lineal mencionamos que la relación posición tiempo es una cantidad derivada si la llamamos dijimos rapidez o velocidad la rapidez de caída la cantidad ¿cómo cambia? en la caída libre no es lineal es no lineal es una curva ¿cómo es la curva? hay que hacer la experiencia hay que hacer el experimento Galileo no tenía cámaras fotográficas ni de video ustedes sí para eso les puse un video en el Facebook consultenlo y hagan la actividad y traen los resultados ya consideren también el error y los otros factores que hemos mencionado a los días de ayer para que traigan sus números en su cuaderno de laboratorio este fue nuestro laboratorio de hoy van a hacer la actividad ¿dónde la van a hacer? donde esté el cera de laboratorio la van a hacer la graban hacen lo que sigue que está indicado y nos vemos el martes gracias 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 gracias